¿Esto es así, Gabriel? Mirá, lo bueno, sí, lo bueno, y aparte tenés que caminar. ¿Yo sabés qué hago? Yo camino de punta a punta con mi hija por el costado donde paran los camiones para cargar la verdura. Y siempre que van a cargar, se le cae alguna fruta, se le cae alguna cebolla. Y con eso lo vamos juntando con ella. Yo te digo, la última vez que fui fue la semana pasada que hizo mucho calor y casi se me descompuso mi hija y todo con el calor que hacía, porque a veces no te quieren dar un poco de agua. Eso sí, me quitan mucho el agua. No te quieren dar para que... No, Gabriel, sabés que compartíamos con vos recién lo que nos decías, que asumió este gobierno y te quedaste sin laburo, y no para hacer terrorismo, sino porque me encanta el relato. No hay relato, con la realidad no hay relato, hermano. Vos sabés, los diarios, la televisión que te cuentan que no sé qué, que en tres meses... Yo leo a esos economistas que viven en Nordelta que te dicen, y si aguantamos seis meses, decíle a Gabriel, seis meses, viejo, que come de la basura. Vos sabés lo que hay que pelearla todo. Yo te hablo por mí, pero yo calculo que hay gente que está peor que yo. Me imagino. Que hay gente que no tiene para darle un plato de comida. Sí, mirá, te voy a mostrar algo. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque yo lo tengo para darle un plato de comida. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los días y le pido a Dios por mi trabajo. Bien, bancame, porque mirá lo que te voy a mostrar. Mirá lo que te voy a mostrar. Y además cómo está redactado, lo que demuestra también la humildad, la falta de educación, que empecemos por ahí, en muchos casos también para no tener oportunidades. Mirá, un mensaje que nos llega a nuestro WhatsApp. Yo no tengo trabajo y me cagué de hambre. Tengo 53 años. Y le pregunta al presidente, Miley, vos qué comiste hoy. El presidente acaba de llegar de Roma, obviamente en primera clase, es el presidente de la nación. Y la gente le pregunta, ¿qué comiste? Porque en muchos casos no tienen para morfar. Es tremendo. Y ojo, porque me van a correr. Preguntémosle a Alberto, preguntémosle a Cristina, a Cristina Fernández preguntémosle qué come hoy. Preguntémosle a Macri. No me corten más eso. Preguntémosle a todos. Ahora, gobierna mi ley. Preguntémosle al presidente hoy qué morfa. Ese es el problema. Y fíjate la gente que te cuenta que perdió el laburo y yo lo vengo diciendo, Miguel, yo te lo vengo diciendo, todavía no estamos hablando de desocupación en la Argentina. Y va a llegar, porque además el gobierno lo dijo, cuando estaba la Argentina con casi pleno empleo, para diciembre, algunos dirán mentiroso, no mentiroso, con casi pleno empleo, vamos a tener un coletazo de alto desempleo. Sí, porque lo que viene es una recesión. De todas formas, incluso quienes están ahora en el gobierno, lo que reconocían y mostraban del gobierno anterior es que había una cantidad de empleo o muy baja desocupación con salarios bajos que no llegaban a fin de mes por la alta inflación. Ahora la inflación es mucho más alta, hay más recesión y lo que está ocurriendo es despidos en distintas áreas. Los primeros despidos están ocurriendo en el área de la construcción. Bien, como Gabriel. A ver, a ver que nos mande la gente, como Gabriel, que nos mande si tiene fotos de lo que se ve ahí afuera, del mercado central. A nosotros nos parece muy fuerte. A Marco le pareció normal que la gente coma de la basura. A mí me pareció una locura. No me parece normal, no me saqué de contexto. Y me dijiste... Me saqué de contexto. Me dijiste... No es normal, pero lo que te digo es que no es nuevo. ¿Quién dijo que es nuevo? Una cosa que sea normal y otra cosa que sea nuevo. Este no es un fenómeno nuevo. Nadie dijo que es nuevo, Marco. Y hay más gente cagándose de hambre. Bueno, coincidimos. ¿Querés que te diga eso? Hay más gente cagándose de hambre. Coincidimos. Hay más gente cagándose de hambre. Coincidimos. En parte por el desastre del gobierno anterior. Ahora, Gabriel. Sí, que fue un desastre. Fue un desastre. Fue pésimo el gobierno. Pésimo. Tal vez es el peor de la historia. La última parte. La última mitad de año no había presidente. Sí. Fue un país que funcionaba con piloto automático. Es cierto. Bueno, en realidad piloto automático no. El avión se cayó. Por eso digo, no me corten a mí. No me corten con este gobierno. El gobierno anterior fue un desastre. Gabriel, o sea, vos sos un muchacho que se da maña. Laburás bien. Digo, vos podrías laburar. Sin embargo, no hay manera. Es que yo... Contame, Gabriel. Sí, yo te digo la verdad. Yo lo único que quiero es laburar todos los días. Claro. Yo tengo mis hijas y yo quiero laburar todos los días. ¿Vos qué haces? ¿Electricidad? ¿Hacés revoque? ¿Albañilería? ¿Qué te la revoca? Yo hago albañilería. Hago albañilería en general. Lo que es plomería. Lo que es termofusión. Mirá. Colocación de cerámica. Y bueno. Todo, todo. Yo hago todo. Todo eso. Pero... Tiene que haber laburo para eso. Además, tengo un montón de conocidos que son albañiles. Lo he visto a ver. Y no tienen trabajo. No es que yo me quedo en mi casa, Pancho, esperando que el gobierno me dé algo. Porque el gobierno, sacando a mi ley, viniendo para atrás, son todos iguales. Sí, claro. ¿Me entiendes? Prometen cosas que no van a hacer nunca. Gabriel, pero para. ¿Vos cobrás planes? Mirá. Para que vos te des una idea, 24 de diciembre y 31 de diciembre yo pasaba por lugares que no había ni humo en la casa. Para que te des una idea. Sí, sí. O sea que no fueron muchos los que comieron asado y que pudieron... No. ¿Sabés qué? Yo sé que hay gente que comió fideos, ¿eh? En Navidad. Fideos de paquete. Que vale una luca. Esto viene de hace rato. Esto viene de... Y el que no tiene un estudio hoy no tiene nada. Bueno, viste. Es lo que yo te decía con el mensaje. Gabriel, una pregunta. Vos sos albañil. ¿Hace cuánto que no se ve un viernes en una obra el asadito? Es verdad. Hace bastante tiempo, más de un año, dos años, que lo que se ve en las parrillas los viernes el asadito son alitas de pollo, ¿eh? Es verdad. Y no, Marco, porque vos vas a comprar un kilo de espalda hoy y te sale 4.000 pesos. Obvio. Sí, sí, sí. La verdad no se ve en una obra esto. Es muy raro, salvo que se junten, pero a veces los pocos que están, porque hoy en una obra pueden enganchar como muchos, salvo que es una empresa grande, tres o cuatro personas. Gabriel. Y esa persona tiene que poner para comer o poner para una cosa y para otra y no le alcanza la plata después de la semana. Entonces es para pensarlo. Claro. Recién mencionaste que tienes dos criaturas. Ahora estamos a pocos días de que comiencen las clases. ¿Cómo vas a hacer para comprarles todo lo que es los útiles escolares? Porque hubo un aumento de, aumentó cinco veces más que lo que valía el año pasado todos los productos de librería. ¿Cómo vas a hacer? Porque tenés dos niñas chiquititas. Y bueno, mirá, yo te explico, mi ex señora, yo estoy separado, convivo con mi señora, pero estamos separados. Pero mi ex señora está comprando las cosas con el tema de la asignación. Pero igual le compró algo ahora y le irá a comprar algo más adelante. Mi hija, la más grande, también trabaja y ella, bueno, empieza a la facultad, está estudiando abogacía. ¿Qué edades tiene entonces? También hay que comprarle las cosas. Pará, ¿qué edades tiene? Y la más chica tiene 10 y la más grande, 19, que es la que está en la panadería y que de paso está en la facultad estudiando abogacía. Ah, ¿estudia abogacía? ¿Dónde estudia, Gabriel? En Loma, en la Universidad de Loma. Mirá, ahí está, ahí está, mirá, Gabriel, pelándose el lomo, comiendo de la basura y inculcándole valores a sus hijos, porque se nota cómo habla, su hija va a la universidad. Cuando algunos dicen que las universidades del conurbano no sirven para nada, que la gente no puede estudiar, es mentira. Y ahora me van a decir zurdo y me la van con esta. En el caso de Gabriel, ¿vos no fuiste a la universidad, Gabriel? No, yo no terminé el séptimo grado. Yo empecé a trabajar a los 13 años, cuando mi mamá se separa de mi papá, no teníamos para comer, y empecé a trabajar. En un momento me había enojado con mi padre, pero después me di cuenta que fue una enseñanza para mí, porque aprendí lo que fue laburar y ganarme la plata honradamente trabajando. Y eso le decís a tus hijos. Y tu hija va a la facultad. Y mi hija va a la facultad, que empieza ahora en marzo, si Dios quiere. Maravilloso. Ahora, ¿ustedes cobran algún plan, Gabriel? ¿O cobraron? No, yo no cobro nada. Yo lo que tengo, lo laburo. Gracias a Dios, no cobro ningún plan. Bueno, vos fijate, Gabriel, Changuea, es albañil, hace electricidad, hace de todo. Sus hijos laburan, hacen lo que pueden. Su hija va a la facultad. Gabriel tiene que comer de la basura, para que su hija tenga una posibilidad y vaya y estudie de abogacía. Me parece, te digo, Gabriel, una pintura de la Argentina. ¿Sabés lo que pasa, Chacal? Yo tengo un auto, que no lo uso porque lo tengo a Nasta, lo que vale la Nasta a veces una fortuna. Es imposible. A veces uso la moto de mi hija. Pero yo te digo sinceramente, si yo pudiera ir, si yo pudiera ir con el auto a cirugiar todas las noches, diría, pero no lo puedo hacer, porque hoy hay más cirujas en la calle. Claro, sí. No estoy diciendo ni quiero que lo tomen a mal. Hay más gente juntando botellas, cartones en la calle que laburando. Sí, sí, sí. ¿Me entendés lo que te dijo? Estamos en la Argentina, en uno de los países más ricos. Yo no puedo creer que estemos pasando esto. Sí. ¿Sabés qué, Gabriel? El título, y me lo acaba de decir Agustín Lorenzo, nuestro productor ejecutivo, se puede progresar comiendo la basura en la Argentina. ¿Suena así el título? Sí que se puede progresar, sí, sí que se puede progresar. Con esfuerzo, con humildad. Sí, porque yo changueo, no es que me quedo en mi casa durmiendo todos los días. Yo hoy a la mañana justamente me fui a hacer una changa, arreglarle un agua en el amigo. Sí. ¿Me entendés? Sí. Pero yo changueo, yo trato de changuear y la plata que tengo, voy y compro algo de mercadería, lo que me alcanza en el mayorista. ¿Por qué no dejas tu teléfono? Porque es más barato. Gabriel. Pero tampoco te alcanza, no te vas a comprar nada. Gabriel, querido, ¿por qué no dejas tu teléfono al aire? ¿Sabés qué? Hay un montón de gente. De la URO. ¿Sabés cómo nos está yendo con la audiencia con esto? Nos está mirando un montón de gente, Gabriel. ¿Por qué no tirás tu celular por ahí? Te llama un tipo que necesita que le hagas un piso, un plomería. Sí, sí. Anote. ¿Quieren anotarlo? ¿Quieren anotarlo? Anotenlo en 1170-28-5410. 1170-28-5410. Gabriel hace de todo y además lo están escuchando. Un tipo que come de la basura por necesidad extrema, pero que no abandona sus valores. Un tipo honesto. Y que lucha todos los días para que sus hijos sean mejores que él, que tengan oportunidades que él no tuvo porque no supo, no escuchó en su momento. Aprendiste, Gabriel. Esta es la mejor enseñanza de todas. Aprendiste que la única manera es rompiéndote el traste, esforzándote y siendo honesto. Es la única manera, viejo. Chacal, yo tenía 13 años cuando mis padres se separaron y nos quedamos con mi vieja solo y no teníamos para comer y por eso no terminé la escuela, porque yo estudié un tiempo a la noche pero no me daba el cuerpo, pero bueno, mi vieja siempre me inculcó eso, que tenía que trabajar, que la plata me la tenía que ganar trabajando, nunca le metí la mano en el bolsillo a nadie, ni lo pienso hacer. Me he muerto de hambre un montón de veces, Chacal. Yo estaba hasta dos años sin laburo, pero jamás salí a robarle nada a nadie. Gabriel, en el barrio me conocen y saben las personas que yo soy. Venimos del 25% de inflación, parece que la inflación de enero va a ser de 20%. Cuando sentís que cada vez las cosas cuestan más y que cada vez tenemos más inflación, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís vos? ¿Y qué siento yo? Si tuviera plata, te digo sinceramente, amo mi país, soy argentino hasta la muerte, pero sinceramente si tuviera plata me iría a otro país. A ver si puedo ir a progresar. Yo quiero progresar, yo no quiero estar siempre como estoy. ¿Vos sabés las cosas que yo tengo? Yo tengo 47 años. Las cosas que yo tengo en la cabeza y los pensamientos que tengo de querer salir adelante, de tener una cosa, de tener otra, pero acá no se va a poder progresar. Este hombre, yo no sé qué piensa, él se fue a pasear, se fue a verlo al Papa, yo qué sé, el tipo se sienta a la noche y tiene para comer, el tipo tiene para ir a un teatro a ver a la novia, yo a mí se lo miro, pero no es que le saco el cuero. Él mismo dijo que se aumentaba, en la mesa de Mirta Leirán dijo, si yo aumento un impuesto me corto las manos, yo no sé qué sigue haciendo con las dos manos puestas. Sí. Bueno, por eso, viste. Yo, la verdad que ya el gobierno criticando pareciera... Miré que es jubilada y no le alcanza la plata. No, no, un desastre. Se tiene que ir a comprar los remedios y cuando se va a comprar los remedios, en cualquier momento se me muere un paro cardíaco. No hay ayuda ni para un jubilado, ni para un jubilado hay ayuda. Sí, bancame, Gabriel, sí, Marco. Lo que tiene la razón, Esteban, es que parece, y esto Miguel me puede ayudar, parece que hasta ahora todo lo que es el ajuste los vienen pagando. Los gabriles de Gabriela y no la casta. Pará, ¿te sorprende? Lo que está haciendo el gobierno es un ajuste clásico. Claro. Ajusta sobre los jubilados y los asalariados. Gabriel no es casta. Estamos de acuerdo que Gabriel no es casta, ¿no? Claro. Gabriel, ¿cómo está tu mamá jubilada? ¿Cómo la está pasando en estos últimos tiempos? Mi hija, mi hija, dentro de todo la está pasando bien, pero a ver, tiene el marido que el marido trabaja, también tiene 60 años y sigue laburando, es albañil también, ¿me entendés? Y sigue laburando, o sea, no te podés quedar en tu casa por más edad que tenga hoy, porque vos no te quedás en tu casa y te morís de hambre. A ver, mirá, yo quiero que entienda algo, ¿sabés la última vez que yo comí asado? ¿Sabés cuánto fue? ¿Cuándo? Que nos juntamos con mi cuñado y eso, el 31 de diciembre. Hace dos meses. Y a veces paso por alguna casa y siento que el olor a asado y te da ganas de comer. Estamos en la Argentina, amigo. Acá vos te vas al campo, te vas a cañueles, estás lleno de vaca. ¿Cómo te pueden cobrar la carne en dólares? O sea, todo lo pusieron en dólares ahora. No podés comprar nada. Sí, sí, bancame, Gabriel. Sí, quedate ahí, quedate ahí, porque... Hace un mes que no como un sándwich de miganesa para que te desumidea. ¿Y qué comes todos los días, Gabriel? ¿Qué comes? ¿Fideos, arroz? Yo trato de hacer pasta. Sí, yo hago gnocchi, si puedo hacer fideos caseros, hago fideos caseros. Compro lo más barato, carne picada, no me da vergüenza decirlo. Y a veces abundan las alitas en casa, mirá que a las pibas ya le están creciendo plumas. Pero bueno, por lo menos tienen un plato de comida en la mesa. Y le haces con la verdura que recogés ahí, haces una salsa, haces salada de fruta. Todo, todo. La verdura, sí. Todo lo que se pueda rescatar, rescato. Yo el tomate que traigo, que está más o menos, no lo tiro, lo frizo, lo descongelo en el microondas, lo pongo en la licuadora y lo bato todo y le echo al tuco. Y hacemos terrible tuco. O sea, no me da vergüenza todo. Yo pico toda la cebolla que traigo. Impresionante. Toda la verdura que traigo, que es para el tuco, pico todo. Impresionante. Y de hecho, el viernes me mandé un norre ñoqui, no sabés cómo comieron. Quedó el sábado al mediodía, comimos ñoqui. ¿Me entendés? No, no. O sea, no podés ni tirar la comida. El perro a veces te mira de costado, ¿viste? Pero, ¿qué va a hacer? No, impresionante. Bancame, Gabriel, porque tenemos un montón de mensajes, Belén, que nos llegan al 1144-479812. Dale. Así es, Chacal, muchísimos mensajes que justamente nos comentan historias similares a las de Gabriel. Por acá nos escriben de un comedor. Nos dicen, nosotros también vamos a buscar para cocinar a la gente del barrio. El viernes volvemos a ir al Mercado Central para buscar verduras para cocinar en el comedor. Las verduras del mercado son muy buenas. Esto que nos decía, nos comentaba Gabriel. El comedor, el Pepo, el día viernes va a sacar un micro con la gente del barrio para cocinar en el comedor. Nosotros vamos siempre y, bueno, nos dan la posibilidad de llamarla para que ella nos cuente también su experiencia porque, como decimos, muchísima gente va a estos contenedores justamente para todas esas verduras y frutas que parecerían de descarte, las reutilizan y les dan otro valor. Sí, mirá, acá me escribe Franco Alderete a mi Instagram, arroba, ego doy vallejo. Me pueden seguir, por supuesto, y mandar un mensaje porque son los primeros que leen. Me dice, Chacal, muchos bolivianos aprovechan del que selecciona. Lo mismo que dijiste vos, Gabriel. Sí. Están ahí como pululando. Sí, sí, sí. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Es que ellos juntan, Chacal, aunque vos no me creas, o sea, ellos juntan la verdura y después la venden. Sí, 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 sí. La venden. Por eso, si yo los veo en la calle vendiendo a dos mangos con cincuenta, por eso digo, a ver. O sea, es la vivada del boliviano. O sea, yo no lo veo, malojo. No es que tengo algo contra los bolivianos, los paraguayos, no tengo nada. No, no. Pero es la vivada de ellos. Sí, sí. Capaz que si lo hago yo me va bien o capaz que no vendo nada, ¿me entendés? Claro. Pero ellos hacen eso, ellos la juntan. Es más, si te tienen, lo único que tienen de atrevido es si te tienen que empujar para agarrar un cajón, te van a empujar. Y después vienen y te piden disculpas y se hacen lo que no te lo hicieron, ¿me entendés? O sea, que ahí no se agarran a piña, Gabriel, porque yo te lo pregunté, digo, ante la desesperación de decir, che, este cajón está bueno. No, no, no. Gracias a Dios, mira, yo las veces que fui nunca tuve problema con nadie. Es más, la vez pasada un muchacho tenía una banda de papa que era, está, no puede valer dos kilos de papa a mil cuatrocientos mangos de acá en la Argentina, pero vale dos kilos de papa a mil cuatrocientos mangos. Y yo fui y hablé con el muchacho y me dice, rescatala que pueda, amigo, no pasa nada, me dice, acá tenés agua, andá lavándola. Y rescaté una banda de papa, y yo con eso hago una tortilla, me hago papas fritas, ¿me entendés? Sí, 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 sí. O sea, para ver, Gabriel no te da vergüenza. No tengo vergüenza, ¿eh? Gabriel no te da vergüenza, es así, no te da vergüenza para nada. No, 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 porque tengo dos hijas para darle de comer, la vergüenza, ¿sabés cuántas se la perdí cuando empecé a laburar a los trece años? Pará, vergüenza tiene que darte salir de caño a robar gente para comer. Lógico, lógico. No, yo no puedo creer, no, no, eso no, eso no lo haría, te vuelvo a repetir, no lo haría nunca, tengo cuarenta y siete años y gracias a Dios nunca caí ni por raza, ni a la comisaría, ni a, ni, 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 mirá, te digo, ni por la puerta he pasado. A ver. Gracias a Dios siempre laburé. Sí, no, te pregunto lo de la vergüenza, porque en serio, digamos, es tremendo tener que ir a buscar basura, comida de la basura para poder morfar, Gabriel es así. Por eso digo, no lo normalicemos. Hay gente que va a Chacal, hay gente que va y tiene vergüenza. Yo la vez pasada estaba en un contenedor sacando papa y había un matrimonio ahí con los hijos y no se quería meterlo. Digo, si no te metés no agarrá nada, amigo, y me miró el tipo. ¿Y saben el auto que andaba? Yo no podía creer. Y se metió adentro del contenedor con los hijos a sacar. Si no te metés no agarrá nada. Claro, claro. Le daba vergüenza en principio, pero por ahí se quedó sin laburo. Sí, le daba vergüenza. Por ahí se quedó sin laburo y dijo chau. No te digo que vas porque tienen plata, porque aquí tienen para comer todos los días. Yo te voy a decir una cosa y tomalo, Chacal, a esto. Tomalo que te voy a decir. El que tiene trabajo hoy es millonario, Chacal. ¿Sabés que no? El que tiene trabajo es pobre en la Argentina también. Es pobre, claro. Es pobre, claro. Sí, está bien. Ustedes lo toman como pobre. Es un privilegiado, quiere decir. Es un privilegiado. Yo te tomo la palabra. Y tenés razón, es pobre, pero tiene para comer todos los días. Y se puede dar un lujito. Te entiendo, hermano, te entiendo. Tenés razón. Estamos jodidos. Yo no me puedo dar ningún lujo. Yo hoy no tengo trabajo. Mirá. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Qué metamos? Estamos en enero, febrero. Sí, febrero. Febrero. Y yo no la pude llevar a mi hija a una plaza, a Capital, ponerle un lugar lindo para que disfrute el día. Y empieza las clases ahora, para que te des una idea. No la pude llevar porque yo sí pienso en llevarla a ella, son gastarme 15.000 pesos. Y con esos 15.000 pesos yo le doy de comer todos los tres días. Sí, sí. Escuchame. Acá me manda, mirá, Freddy Miguel. Me escribe desde El Dorado, en Misiones. Le mandamos un beso grande a los misioneros. Lindo lugar. Es re triste el relato del hombre, pobre gente. La empatía también que genera tu testimonio, Gabriel, que es muy fuerte. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Es la realidad que estamos viviendo. ¿Ves cómo yo te dije? Yo le doy gracias a Dios. Yo soy cristiano, voy a la iglesia. Le doy gracias a Dios que tengo para comer todos los días, aunque sea a la noche. Escuchame, Gabriel. Pero hay gente que no tiene para comer. No, lógico. Hay gente que no tiene para darle un fideor vida a los hijos. Mirá, a mí me cortaba en el gas porque no pude pagar. ¿Ah, sí? Fui a comprar una garrafa, vale 8.000 pesos la garrafa. Ah, te morís, te morís. Escuchame. ¿Y sabés por qué compré la garrafa? ¿Para qué? Porque tuve que manguear para comprar la garrafa. Echa otra de las cosas. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Escuchame, hermano. ¿Te puedo preguntar a quién votaste? ¿Querés que te sea sincero? Sí, claro. Me van a hacer una recontra multa el día que me agarren porque no fui a votar, porque yo ya no le creo más a nadie. En este país no le podés creer más a nadie. O sea que ni siquiera fuiste a votar. No, no, por eso te lo pregunto, viste, descreído completamente. Sí, no, te agradezco la pregunta. Cristina dijo lo mismo, Fernández dijo lo mismo. Es más, te voy a decir otra cosa. Si venía a Massa, iba a pasar lo mismo. Pero ¿qué pasó con ese gobierno de Cristina, de Fernández? ¿Sabés con qué tapaban todo lo que uno se estaba cagando de hambre? ¿Con qué? Lo tapaban con los planes, amigo. ¿Me entendés? Sí, andá a los piqueteros, andá a los piqueteros, tirále una pala en el medio y salen todos corriendo, sino esa gente no sabe lo que es la burada. Es cierto, sí. No, no, y aparte, para Alberto asumió... El pleno diciembre, enero, 45 grados de calor. Alberto asumió... En el medio del sol. Alberto asumió, te acordás el spot, vuelve el asado, vuelve el asado, y este muchacho Gabriel nos dice que hace dos meses que no come asado. Sí, la promesa era que los jubilados iban a estar mejor, que la gente iba a volver a tener un poder de consumo como para consumir asado más seguido. Y todo una... A ver, todo un paradigma que iba a llevar a que disminuyan los planes y aumente el laburo, y eso no ocurrió. De hecho, aumentaron los planes sociales. Bueno, está mejor, amigo. Mi vieja se tiene que ir a las 5 de la mañana, hace cola, ¿me entendés? Y tiene que estar con 40 grados de calor parada en la fila ahí haciendo cola para que le paguen. A las 12 del mediodía, esa asmática, esa enferma tiene todo, porque no son capaces de poner una silla para que esa gente se siente. ¿Me entendés? Y para lo que cobra, y para lo que cobra, porque encima lo que cobra viene entre que paga el GAP, paga la LUL, y se compran los remedios, ya está, quedó mirando para mí. Es un tema de las jubilaciones. Los jubilados, los jubilados. Sí, vamos a hablar con Nati Ponce de León de eso. Dame un mensaje, Belén. Vamos con otro mensaje. Mirá, nos escribe un ayudante de Albañil. Sí. Nos dice, no me alcanza para comer. Yo también voy al mercado central a buscar cosas para comer. Nada más y nada menos que para comer. Bueno, como Gabriel. Exactamente. Yo me pregunto cuánto tiempo el presidente nos va a tener así. Ni falda podemos comer. ¿Sabés qué feo es tomar una taza de mate cocido a la noche? Es que, sinceramente, mensajes que duelen leerlos. Esto me hace acordar, sí, al Diego se acuerda, ¿no? La famosa frase de Maradona que decía, mi mamá le dolía la panza siempre. Y era porque en realidad se guardaba la comida para los hijos. Le decían, no, no, cómo me duele la panza. Yo le doy la panza todos los días. En la Argentina volvemos a estar así. Y Diego, esto lo vivía en la década del 60. Sí. Y lo vivía una porción menor. En la década del 60.